bienvenido en este vídeo vamos a explicar en qué consisten las permutas financieras de tipo de interés y quién gana con todo este tipo de operaciones empezamos cuando un flujo de pagos de intereses a tipo fijo se intercambia por un flujo de pagos de intereses a tipo variable hablamos de permuta de tipos de interés el contrato se basa en una cantidad básica acordada por ejemplo de un millón de dólares delta corp está recibiendo un tipo de interés fijo del 1,5% al mes por su cantidad básica por su parte por ejemplo inversiones omega recibe un tipo de interés variable vinculado al libro el tipo ofertado del mercado interbancario de londres que sea del más el 1% delta corp decide que quiere arriesgarse un poco más con un tipo variable e inversiones omega necesita estabilizar sus pagos mensuales con un tipo de interés que no cambie de modo que ambas partes firman un acuerdo de permuta por el que delta corp paga omega 1,5 por ciento de interés al mes por la cantidad básica de un millón de dólares y omega paga a delta corp el libro más un 1% se trata de contratos personalizados las condiciones se acuerdan entre ambas partes y por tanto no cotizan en los mercados de valores en este caño en este caso los pequeños inversores tampoco tiene fácil al acceso a los irs aprovecho para dejarte arriba los vídeos que pueden ser de tu interés de acuerdo bueno y quién gana con todo este tipo de operaciones los beneficios suelen ser mutuos puesto que una de las partes debe pagar una prima acordada para disfrutar del flujo de efectivo que le reporta el tipo de interés permutado y bueno esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo y